Pero me pongo a pensar, no del kirchnerismo, de Cristina. ¿Cómo la juzgará la historia de acá 50 años? ¿Qué dirán de Cristina de acá 50 años de los libros? A ver, yo creo que está carácter. Pero ahora nosotros estamos absolutamente contaminados del día a día. Si Cristina, no, bueno, pero si Cristina y el kirchnerismo... El historiador toma distancia, tiene varios años para tomar distancia. Si los historiadores, o la historia, o si nosotros no condenamos al kirchnerismo, en 50 años, en lugar de tener 30% de pobres, vamos a tener 30% de indigentes directamente. Es señal de que no cambiamos nada. La marca de época de Cristina para mí tiene que ver con la mentira. Con la mentira. El discurso de decir que estaban haciendo un gobierno nacional, popular y progresista, y los números datos de la economía... ¿Por qué se va a caracterizar? Escúchame, rápido, te hago un ping-pong rápido. Cristina. Cristina, la mentira. Delincuentes. El engaño. ¿Delincuentes? No, el relato. No, el relato. No, el relato. No, el relato. No, el relato y el afano. Delincuentes. La década del 30 fue la década infame.